Hola, Fumel. Por fin dices mi nombre como es, ¿sabes? Eso casi compensa que me rechazaras, amiga. Sí, lo siento si opine la cita que tú inventaste, pero podríamos bailar una pieza. Veamos que también bailas, Tauzú. ¿Quieres para acá? Pocahontos. ¿Ya tengo una cita con el Rey Brady? Sí, es decir, sí, sí, la tienes. ¿Y qué la luz es hermosa? ¿Y ese vestido? Ah, es un vestido que compré. ¿Qué te hizo cambiar de opinión y ser mi acompañante? Vi algo que me hizo darme cuenta de que eres Rey. ¿Cómo viste eso? Es decir, no es de la realeza, pero se llama el robot. Hay que guardar eso para la vista de baile. Un segundo, Micaina, ¿quieres bailar? Seré un hombre y reír. Que la luz es que me queje, pero ¿cómo has usado ese vestido cada día del mes? Y me gusta, sí. Además, te costó 180 mil dólares. ¡Horra! ¡No! ¡Excelente! Estoy esperando fotos de baile de Dawson. Estaré con alguien, pero dijo que iba a pegar mi rostro sobre el de él.